señores con la pop y de compra estamos en un supermercado de aquí de santiago miren estamos haciendo una comprita medio me tiró gancho ahorita no y me dijiste que no tenía bayonesa y tiene ya chapeadora vieja mira ella tiene ella tiene la chapeadora seguimos con la pop y estamos en un supermercado de aquí de santiago el miércoles señor espera la boda de la pop y el miércoles dale por ahí la publicidad se salvó la propiedad me está ofendiendo que tú quieres aprovechar te vi bola que vivo la y huevo tú tienes se rompen los rompe ella es que una tigra robó natura que no tiene oye la bbola eso es purina eso para los ella no es perro oye oye y qué es esto pop y hay por aquí dobla por ahí guagua y cerveza tú quieres cerveza que quiere cerveza mi bola de cerveza yo no voy a decir la marca ay oye ay el aca que es lo que tú quieres el aca el aca ella quiere hace y eso no se lava déjame eso que se lava oye